Este resumen yo creo que marcó todos y cada uno de los, un resumen muy muy adecuado de los relatos de seres olvidados. Normalmente se diría que es un cuento largo, una novela corta, y así están clasificados. Si ustedes lo ponen en Google, van a encontrar por ejemplo que en español el cuento de las dos hermanas, que aquí lo tradujimos como las gemelas disparejas, que es mucho más adecuado a lo original en alemán, y está catalogado como una novela larga. Entonces a veces es difícil, los editores no sabemos dónde, cómo acomodar, si hacerlo en una pequeña novela, y en qué catalogarlo, porque los cuentos quizás no tienen ese impacto que tiene al hacer editar una novela y a comunicar cierta obra de páginas. Pero bueno, en este caso creo que quedó muy bien, muy bien equilibrado el libro. Hay relatos por más largos y por más cortos, y como dice Maimás, pueden ver esa profundidad psicológica, que es un maestro, o sea, si quisieran, si quieren, pueden llegar a pasar por Roberto, que nos va a tener una presentación de Pedro Armeros debido a la corrección del libro, pero que no se encuentra, está un poco, porque está enferma en la razón, pero por esto nos va a ir un pedazo. Les voy a ir nombrados un pedacito para que vean la traducción, y digo, con cualquier parte que abran van a ver cómo se mete esta maestría que se les va a ir en el carácter de los personajes. Cabe decir también que hay una obra nueva, un teléfono de Pez, que está basado en un cuento, pero un poco desviado, pero quizás también por eso es un poco famoso, actualmente es Mario. No, por eso quiero decir, como me voy a decir, como me voy a decir. Este es un extracto de las primeras desparejas, y es muy simpático porque una va hacia un extremo, y otra hacia la otra, y luego al final hay un giro de toda el carro. Ellas eran gemelas, y aquí empieza la braja. Después de que, bueno, toda la historia, después de que siempre hay una competencia interna entre las dos, van a ver ahorita cómo dar un buen. Dice, ¿cómo puede decir eso? ¿Acaso no soy el ejemplo de una voluntad decidida? ¿De que una voluntad decidida puede resistir la pasión animal de un hombre? De mañana a la tarde me rodeo una cauda de varones siguiendo definitivamente hasta el colecto, y en la noche encuentro cartas con las más desparabadas invitaciones. No obstante, jamás nadie ha visto que le conceda ni a una alguna mirada a alguien, pues mi voluntad me protege contra toda tentación. No es cierto entonces lo que dices, si una mujer permanece firme en su voluntad, puede liberarse. De eso soy yo mismo un ejemplo. Claro, lo sé, tú has resistido hasta ahora todas las tentaciones, fingió Elena, llena de cáliz y humildad, alcanzando la mirada para ver a su hermana. Pero esto lo puedes lograr, pues porque tú estás protegida por tu hábito y la misión árdua que has resumido. Estás rodeada de piedrasas hermanas y el muro protector del convento. Tú no estás sola en la indefensa como yo. ¿No piensas por ello que tu pureza se la debes a tus propias fuerzas? Pues yo estoy segura, Sofía, que también tú, si te encontrases cara a cara con un joven, no podrías ni querrías ofrecer la resistencia. También tú circundirías ante él como todas nosotras hemos cumplido.